¿A ti te ha pasado que cuando estás toda maquillada y te vas a quitar una camisa, se te llena de maquillaje? Todo el tiempo, María. O te vas a poner una camisa y vas a salir y tienes el maquillaje y se le pega todo el maquillaje a la camisa. Sí. Todos los días. Todos los días. Yo tengo un tip maravilloso para que eso no suceda. Jamás y nunca se te vuelve ensuciar una camisa. No. ¿Tú lo conoces? ¿Cuál es? ¿No sabes qué es lo que se hace? Yo siempre me jalo el cuello. Yo también. Eso. Pero si te hagas el cuello, mira cómo queda esa camisa después. No. Te voy a dar un tip maravilloso. Y comparte esto porque tú no te lo vas a querer perder y después vas a andar buscando la solución y no lo vas a encontrar. Mira esta, por ejemplo. Esta es la camisa que yo me voy a poner hoy que voy para una entrevista. Ay, qué linda. Mira el cuellito. Yo me voy a poner esto sin que se ensucie nada de maquillaje. ¿Sabes cómo lo voy a hacer? Yo ya quiero verlo, María. Y lo voy a hacer con una camisa blanca. Luego me pongo eso. Pero lo voy a hacer con una blanca para que tú veas cómo no va a quedar rastro de nada. Es más, me voy a poner lip gloss. Por aquí tengo un lip gloss, ¿verdad? Para que veas cómo no va a quedar nada de este lip gloss ni de mi maquillaje en esta camisa. Mira lo que vas a hacer. Esto es lo que hace uno, ¿verdad? Generalmente tú vienes y metes la mano por acá y cuando tú te vas a poner esto, ¿cómo tú vas a hacer para que todo se ensucie y que todo se maquille? No. Aquí va el secreto. ¿Están listos? Sí, María. Más que listos. El secreto. Tú agarras un gorrito. Miren, yo siempre tengo dos gorritos de baños. Tú vas a agarrar un gorrito de baño. Se lo va a poner aquí. Y mire esto. ¡Wow! ¡Eso está increíble, María! Y mostremos el cuellito. ¿Cómo quedó eso? Impecable. Impecable. Ahora, digamos que la situación es que tú te vas ahora a quitar la camisa y si te la quitas, si yo hago así, obviamente esto va a quedar todo manchado de maquillaje. Miren, lo que usted hace. Vuelve y se pone su gorrito acá. Sube el cuellito. ¡Vuelve! ¡Hola! ¡Wow! ¿Están viendo? Claro que usted quedó un poquito despeinada, pero por lo menos usted queda maquillada. Y déjenme mostrarle porque para que me... Revisemos la camisa por los dos lados, María. Miren, yo ahora me voy a poner la que me voy a poner para el evento, en verdad. ¡Wow! ¡Eso está limpio! Así que vamos a hacerla con esta. Claro, no me voy a quitar esta en este momento. Ahorita me la quito. Ahorita me la quito, pero miren cómo es. Vamos, esta es lo mismo. Yo vengo, meto las manitas por acá. Un momentito. Le metemos las manitas. Una. Que esta en realidad es la que me voy a poner. A ver, busco el gorrito otra vez. Y aquí vamos. ¡Ah! ¡Amé! Este tip, María. ¿Qué les parece? Esto está espectacular. Ahora miren lo que voy a hacer. La camiseta que tengo debajo. ¡Naná, ná, 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 ná! Me la voy a quitar, la que tengo debajo. Este tip, necesito un tip para quitar una camisa debajo de otra. Entonces, ya miren cómo quedó. ¡Ay, qué espectacular! Maquillaje impecable y camisa limpia. ¿Qué les parece? Ahora me voy a poner mi jaretito, me voy a poner unos pantalones también que me voy a poner como de piel y todo. Pero vieron, miren la camisa como quedó impecablemente limpia. ¿Ok? Vamos a ver qué más. Con ustedes los tips de María Marín. El puntín de motivación de María Marín. Porque nos desmotivamos cuando ensuciamos las camisas. Así que espero que te haya gustado. Compártelo si te gustó para que le des estos tips a otras amistades. Deme en corazoncitos y les envío un besote. Yo me voy que me tengo que ir a arreglar ya. Chao, chao. 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 Chao.